Música 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 Adiós a los que te quedan, ¿qué puedes decir de cantar? No es que ya no se escuchó, ya no entiendo que lloraba No, no es poder que muere, que para siempre te da No es poder que te quedan, si no puedes ayudar Cuando ustedes vencer en el cielo, porque el último adiós es de bobo No veo hoy que nadie es de verlo, nadie vuelve en el cuello profundo Música 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 Música